Hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos al nuevo oiga miren esto que tengo aca nuevo video para el canal aqui estoy que dios se los bendiga a todos en el dia de hoy gente voy a hacer una chichibua voy a hacer una estrella para echar guiso asi que espero que les guste mucho aqui todavia como pueden ver tengo mi garganta un poco ronca de la influencia esta de la gripe espero que les guste mucho este video que comentan aqui abajo hay un monton de chichibua por alla arriba hay un azul por alla hay como 7 como pueden ver mi gente por alla arriba hay un azulita que le estan volando por alla atrás por alla como pueden ver mi gente hay un monton de chichibua no se si le ven la colita esa que esta por alla por la casa miren esa que esta por ahi esa azulita me la voy a llevar y vamos a ver si de verdad el problema era el hilo el problema era el hilo acabo de comprar otro cono de hilo para echar guiso asi que nada mi gente espero que les guste espero espero que les guste mucho este video daniel viene enseguida que ya va saliendo de trabajar asi que mi gente vamos alla y empezamos bueno mi gente bueno mi gente vamos a hacer una chichibua de tamaño muy normal que no sea muy grande asi que vamos a darle bueno mi gente vamos a forrarla vamos a borrarla vamos a hacer un reloj de arena negro vamos a ver si nos queda epico vamos ahora a hacer el diseño del reloj de arena por aca tenemos un vaso de gilet que daniel mando a recolectar bueno mi gente ahora vamos a poner el plastico transparente bueno mi gente ahora vamos a poner el plastico transparente pero vamos a tomar un de ramира vamos a poner el plastico transparente y vamos a poner el tubo ok y ustedes van a poner el tubo ok y entonces vamos a poner el tubo ok y este sideways ya está vamos a poner el tubo y a subir Bueno mi gente Por acá tenemos el nuevo hilo Lo compramos negro Porque no había blanco De este número Este es el número 2 Y espino Vamos a cortar todo este hilo Que ya no lo vamos a usar Para Ay que dolor Vamos a cortar todo este hilo Para utilizar la lata Ay que No En verdad este hilo no sirve ya No servía Además no era tanto Así que vamos a utilizar La lata para liar el nuevo hilo Y Listo Colocamos todo esto Y Lata limpia Ay todavía queda hilo Lata limpia Por acá tenemos la épica cola Y por aquí tenemos el épico reloj de arena Vamos a la par Lata que queda hilo Y Son letras Hola Y Fabulое . Son. Tkeeper Feliz. B F En acá tenemos el nuevo hilo es un poco duro un poco no mucho pero creo que da bueno mi gente ya ha llegado la hora de subir el épico reloj así que vamos a ver por allá en Don Azul que de seguro vamos a la jeada demasiado épico demasiado épico el reloj o sea ya está demasiado épico velo ahí arriba como se ve a ver si le echamos este guiso ee 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 oigan gente la brisa se está yendo un montón miren como está la chichigua miren como está la chichigua miren como va cayendo mirenla ahí mirenla ahí mirenla ahí mirenla ahí mirenla ahí mirenla mi gente la primera del reloj por allá están los chicos mi gente que se la acabo de quemar mirenlo por allá donde están saludos para ellos pero mi gente ahora chichigua miren cuánto llegó el país hay como cinco yo quiero mandársela para allá antes de mandársela a la negra pero primero vamos a darle a esta negra que está aquí bueno mi gente vamos allá con la negra esa negra tiene que tener gilenko un día cuando viene a ver la negra es la negra ay ay le quemé los frenillos miren como va cayendo le acaba de quemar los frenillos no bulto mi gente bueno mi gente se ha ido la brisa por completo y mi chichigua lejos luego de estar bien lejísimo volvió y bajó miren el marmellón por allá donde acaba de subir y gente y eso gente eso ya he quemado dos épicamente y y como les había dicho era el hilo el problemita así que ya ustedes saben mi gente se ha ido toda la brisa y ahora es cuando está volviendo un poquito yo voy a intentar volarla para arriarle hilo y el diablo es la lata y por aquí por aquí seguimos comiendo huella mi gente activo y vamos a volar otra vez a ver que tal y ahí está subiendo nueva por el mamellón que está por allá mirenlo por allá activo activo no bulto mirenlo por allá donde está el relojito de arena que ya lleva dos guisos abajo mi gente activo 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 el mamellón el mamellón la suerte soltó jajaja la cámara no llega jajaja lejísimo mira eso tiene allí led de nada bueno mi gente acaban de quemar la chichigua por allá lejísimo se la acaban de quemar al mamellón por allá lejísimo jajaja bueno mi gente ha sido todo por este video nos han quemado la chichigua lejísimo allá está el papirillo el Dani el menorcito así que ha sido todo por este video no olviden suscribirse conseguimos un nuevo hilo y nada miren vamos a ver que es lo que es ah miren por arriba hay una transparente que la vamos a tumbar Daniel dice que la vamos a tumbar para ver si la subimos ahora Danielito vamos a la transparente dale mamellón que hay pila y brisa otra vez se le reo la cola pues que le digo mijo ay la solto haciendo acrobacia muchachos y la vas a sacar de ahí ahí va a dar la vuelta ahí eh y entonces eh que la saca ah ahora se va a subir bueno ahora mamellón con la transparente que tumbamos de la mate coco a ver el menor la está piando a 250 mil la pió el diache bueno como esta maquita la puede llevar la pió de una vez si que como el jala pues ya llevaste claro la puede llevar de una vez llévate de mi ya tu sabes no no es menos no ten guiso miren para allá miren para allá yo no se si ustedes pueden ver los cielos por allá miren como se ven todos los puntitos negros miren miren uno dos tres saco de puntito negro ya se me nos la pió miren